Cinco personas lesionadas y once detenidos es el saldo de un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez, esto en Oaxaca. Se disputa la dirección del plantel. El secretario de gobierno de la entidad, Carlos Santiago, informó que los detenidos son acusados del delito de daño al patrimonio nacional y cultural por los destrozos causados en la universidad, que es considerada patrimonio cultural de la humanidad.